Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado. Aunque todos son bienvenidos, espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. En este día aprenderán una letra que no tiene sonido y esta letra se llama H. En algunos casos, esta letra se escribe al inicio de las palabras. ¿Qué necesitamos para esta actividad? La letra H en mayúscula y minúscula, tal y como aparecen en estas tarjetas. Y el dibujo de un objeto cuyo nombre comienza con la letra H. Fíjense bien, hoja inicia con la letra H. Hoja inicia con la letra H. Todos juntos, hoja. Ahora conoceremos la letra H. Esta es la letra H y es una letra que no tiene sonido. Niños y niñas, repitan conmigo. H. Otra vez, H. Muy bien. Ya conoces la letra H. Ahora conoceremos cómo se escribe la letra H. Pongan mucha atención. Primero lo haré yo y luego lo harán ustedes en su casa. Muy bien. Veamos. Esta es la letra H mayúscula. Esta es la letra H mayúscula y esta es la letra H minúscula. Muy bien. Ahora es su turno en casa. Escríbanla donde quieran. Hay muchas palabras que inician con H. Y para saberlo, escuchar atentamente no es suficiente. Tenemos que ser capaces de recordar algunas de estas palabras. Algunas de las más comunes son hormiga, hoja, hielo, hierba, humano, hora, huracán, hogar, hacer, hablar, horno y hueso. Ahora que ya conocen la letra H, les invito a que jueguen conmigo a buscar la palabra escondida. Fíjense bien. Pondré varias palabras en pantalla y ustedes tendrán que tocar con su dedo la palabra que yo menciono. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¿Dónde está la palabra helado? Tócala con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. ¡Excelente! Encontraste la palabra helado. ¡Felicidades! ¡Sigamos jugando! ¿Dónde está la palabra hormiga? Tócala con tu dedo. Te daré un tiempo para que la encuentres. ¿Encontraste la palabra hormiga? ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Excelente! Pueden seguir jugando desde casa. Pongan una serie de palabras en tarjetas, en papelógrafo o en el cuaderno. Y traten de identificar las palabras que papá o mamá dicte. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña. Te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!